Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, presentó la tarde de este martes una denuncia constitucional contra el Presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Así lo informaron desde el Ministerio Público desde su cuenta de Twitter, donde precisaron que el documento suscrito por la Fiscal de la Nación fue ingresado esta tarde a la Mesa de Partes del Congreso de la República. Indicaron además que la denuncia constitucional alcanza a Juan Silva Villegas durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Geiner Alvarado López, cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Ambos son sindicados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado ante agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario. Actualmente, el presidente Pedro Castillo afronta hasta seis carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Los exministros aparecen en algunas de estas carpetas fiscales como investigados por diversas licitaciones de obras. Desde el Parlamento, indicaron que recibieron el documento presentado por la Fiscal de la Nación y se procedió a derivarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde será visto oportunamente. Al respecto, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó que esta denuncia constitucional se da como parte del hallazgo de una sospecha fundada en la Comisión de Dichos Delitos en Casos Desnominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petro Perú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los exministros Silva Alvarado y el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. La suficiencia de los indicios que sustentan la decisión de presentar la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales. La titular del Ministerio Público precisó que entre los indicios que sustentan la denuncia constitucional ingresada en el Congreso de la República, se ha descubierto que habría una obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, en el cobro de porcentajes de licitaciones, así como el uso ilícito de facultades presidenciales. El día de hoy se está haciendo una acusación constitucional, sabiendo que la propia constitución le da prerrogativas al gobierno para conducir el país y que, según ellos, están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido.